1, 2, 3 Ay, qué calor, estamos llenos de sudor Yo no tengo piscina, manguerémonos mejor Ay, qué calor, saquémonos los shorts Que no te des vergüenza si no me la mansa suerte Nos vamos, Pili Eso Nos vamos, Pili 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 Nos vamos, Pili 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 Nos vamos, Pili 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 Ay, qué calor, saquémonos los shorts Que no te des vergüenza si tenis la mansa suerte Pili 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 Pili